esta sección que le había visto en tiktok por ahí no y qué mejor que no juzgar un libro por su portada tenemos time traveler coffee sweet and sad tenemos una historia about belief a reporter investigate an apartment virgin birth no entiendo su última parte luego tenemos slice of life no community the world has left behind bizarre crime okay extremely high fantasy a john me see this manhood is determinated to learn the most difficult magic lgbtq plus her phone romance office working who's fighting himself having the deal with the antichrist who happens to be a child red class then we have fantasy to guns one deadly madness can be set a cider clutch and guns to save their city so urban fantasy y finalmente a young woman is stuck in the pompeo brother bueno esto no estaba dentro de mis excepciones pero realmente me estoy comprando un libro que quiero es casi casi como una sorpresa así que acabo de incluir y desbloquear nuevo nivel de exclusión ok está entre estos dos este oeste que es muy grande pero ya tengo mucha fantasía por leer aunque aunque me da cosa pagar 10 pounds por algo tan chiquito pero que hagamos y veamos si vale la pena si ahí está nos vamos hola lectura y bienvenidos nuevamente a mi canal andrea libros y yo este es un vídeo de que tenía una experiencia que nunca había tenido antes y creo que la quiero volver a repetir va a depender mucho lo que diga en mi mente este vídeo leyendo un book date no sé se puso de moda por san valentín y como que las librerías empezaron a tener y resulta que podías elegir un libros así en el cual tú no sabes cuál es el libro quién es el autor no sabe nada más que una pequeña descripción que después la librería coloca nueva excepción comprar libros sin saber de qué son vale después vamos a abrirlo voy a leerlo y les voy a contar si vale o no vale la pena al menos este libro estoy segura de que pues hay de todo trata algo me gustó mucho es algo en cuatro pero me dijeron que si realmente lo abría sin leerlo solamente lo abría y veía que ya no tenía o que en verdad no tengo ningún interés en leerlo lo podría devolver y cambiar por otro libro por el mismo precio esa parte me pareció bien pero también le quita un poco la inflexibilidad no sé vamos a abrirlo lo sabía sabía que era este lo sabía es que lo sabía lo sabía lo vi en la misma tienda la primera vez que fui a conocer la tienda y siempre me llamó la atención el título y un poco la descripción pero nunca dije aunque no voy a comprar lo sabía lo sabía incluso dije ya si es ese libro era meant to be era el universo diciendo me sabes que andrea tienes que leerlo no jodas se llama before the coffee gets cold o antes de que el café se enfríe de japanese best seller de toshikazu kawaguchi es que lo sabía es súper chiquito me gusta me gusta me gusta me gusta ok lo tenía que leer ahora me gustará esa es otra historia contents the lovers husband and wife the sisters mother and child este es nuestro amigo toshikazu no sé cuánto tiempo pase pero los siguientes videos van a ser de mi leyendo este libro ay miren qué lindo brilla estoy aprovechando en leerlo mientras beto está en españa y me está gustando terminé el libro y miren todo lo que marqué es que este libro me ha sido una sorpresa pero ahora vamos a ponerlo bonito ok ok ya lo leí y dos anuncios primero antes de empezar con todo esto de libro primero esta es la segunda vez que grabo esto porque la primera vez se borró no sé qué pasó se borró de mi celular cuando lo bajé a la computadora todo un lío y me da colera porque me salió súper bien y esto siento que es pues una copia así que espero que me salga muy bien y y segundo disculpen la hinchazón pero no sé me ha dado alergia o algo y tengo los ojos hinchados sobre todo este entonces no sé espero que no se note tanto en la cámara pero así me levanté ahora sí Before the coffee gets cold o antes de que el café se enfrí de Toshikazu Kawaguchi es una novela publicada en el 2019 la edición que yo tengo es de picador traducida del japonés y tiene 213 páginas es una edición hermosa como pueden ver se tiene brillitos es pequeña pero me encanta y la busqué en español y me encontré dos portadas esta fue la que más me gustó me parece súper 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 bonita es un libro del que nunca había escuchado antes ni en español ni en inglés ni en nada es más la primera vez que lo vi fue en la librería que terminé comprándolo me gustó me llamó la atención el libro o sea la portada el nombre pero había algo por el cual nunca lo compraba lo hizo dos veces nada más y siento por eso lo dije en la parte anterior del video es que era mentuí creo que la única manera era que me lo manden como blind date y fue perfecto Toshikazu es un autor japonés de 51 años es director y guionista de una gran compañía teatral allá y en realidad esta novela estaba pensada como una obra de teatro es más Toshikazu la adaptó de su primer guión original para teatro e hizo el libro el mismo ese guión pues fue ganador de festivales y gran prom yo no sabía eso pero tiene todo el sentido del mundo ya que hay unas partes en las cuales se describe mucho la locación los movimientos internos hasta los sonidos de las personas que entran al café tiene un sonido especial que dice clinton o sea así lo imagino en mi mente cuando lo leía y todo es muy muy descriptivo para que tú te puedas meter en el café porque algo muy curioso también entiendo por qué es así por la obra es que todo el libro ocurre dentro del café todo todo pasa dentro de la cafetería me encantaría ver esa obra la verdad entonces todo sucede en este café en Tokio está en un callejoncito abajo subterráneo esos cafés súper calentas es pequeñísimo solamente tiene tres mesas de dos cada una de esas mesitas solamente para dos personas y en la barra hay tres asientos entonces es súper 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 chiquito y todo eso sucede en los años 2014 2015 o sea no es tan antiguo está en el medio presente y bueno este café tiene la peculiaridad de mandar al pasado a las personas y toda esa trama a mí me llamó la atención me traes café me traes Japón me traes viajes en el tiempo digo ok lo compro lo quiero leer pero no tenía ni idea de qué esperar no sabía por dónde iba a ir no sabía en nada este libro realmente son cuatro historias que de una u otra manera se terminan relacionando entre sí no es que se las podrían leer independiente pero no tiene el sentido ya que la historia y las pistas van creciendo por general son los mismos personajes que van cambiando el protagonismo y eso es algo que me llamó mucho la atención y me gusta mucho de este libro es que al inicio tú tienes algunos personajes de soporte o secundarios como en backstage que luego en las siguientes historias son protagonistas y durante el avance de las historias también nos vamos enterando bien de cómo funciona la lógica de los viajes en el tiempo y del café quiénes son los dueños cómo están relacionados todos y me parece muy muy interesante y hago decir que la lógica final de cómo viajas en el tiempo que si bien no la entiendía al 100% digamos que al 90% me pareció coherente dentro de todo esto es un realismo mágico no hay un motivo por el cual puedes viajar no se explica eso simplemente puedes pero en muchas reglas entonces no hay nada de paradojas de tiempo ni multiversos ni líneas temporales no y el autor nos va contando y soltando pistitas mientras van avanzando cada una de las historias y algo que también tú llegas a pensar oh ok hay algún café que te hace viajar en el tiempo entonces cómo es eso lo publicita la gente lo sabe quizás sí debería estar repleto de gente intentando no que sucede es una leyenda urbana si la gente empieza a hablar de ellos hay por momentos de los cuales el café tiene más popularidad o no pero se queda como leyenda porque no muchas personas viajan ya que hay muchas muchas reglas entonces estas reglas lo hacen o creer que es mentira o es muy difícil y por eso queda como leyenda y se pierde reglas primero puedes viajar al pasado tienes que visualizar el momento que quieres viajar fecha todo sólo se puede dejar al pasado y solamente en una silla específica en un asiento específico que está siempre ocupado por la mujer en el vestido que solamente se para del asiento una vez al día para ir al baño ahora esta mujer en el vestido es todo un tema también que a mí me llamó mucho la atención que no voy a decir tres y esto es muy importante una de las razones por las cuales la gente no viaja o cree que es mentira o por eso no le ve el propósito de viajar es que hagas lo que hagas no puedes cambiar el presente o sea puedes ir al pasado intentar hablar lo que fuera pero no va a cambiar lo que pasa ahora es más podrías ir al pasado y querer matar a alguien pero si esa persona sigue vida en el presente va a pasar un milagro justo va a haber un doctor en el momento va a llamar a una ambulancia y la ambulancia no va a encontrar tráfico los doctores van a decir fue un milagro su corazón dejó de latir por dos minutos o sea todo ese tipo de anomalías médicas fue un tema del viaje del pasado y se tuvo que solucionarlo de otra manera si no puedes cambiar nada para qué pues no 4 durante tu viaje solamente te puedes quedar sentado sentada en ese asiento es decir básicamente solo te puedes encontrar con las personas que estén en el café en en ese momento no puedes salir no puedes hablar con nadie que esté fuera del café cuarto para volver al pasado tienes que acabarte el café antes de que estés en frío puede estar calentito casi frío pero no frío te lo tomas y vuelves al presente y ya si no te lo tomas pasa algo muy malo y que no lo voy a decir entonces todo esto más lo de la mujer en el vestido que si la molestas te maldice y sé que es un reato muy raro pero en verdad el autor te lo suelta de una manera tan chévere y poco a poco que es muy entretenido y hace sentido entonces hace que la gente no quiera viajar o crea que es mentira o se olvide y algo que me gustó mucho la atención es que al inicio de cada historia medio te dan pistas de lo que va a pasar en la siguiente entonces tienes que estar como ah chuma la otra vez esa era o eso pasó y si todo va tomando sentido o a veces al inicio comentan un poco de lo que pasó en la historia anterior entonces todo tiene una relación y la verdad es que me encantaría que todos pudieran leer este libro tiene muy buenas reflexiones es muy entretenido te hace pensar de una manera diferente tiene un desbloqueo este libro creo en mí y es el primer libro que me ha hecho botar una lágrima yo no lloro cuando leo no pero este libro tocó uno de los puntos o uno de los temas que a mí siempre me rompe sea una canción una película una serie ahora en un libro me rompe entonces me hizo botar mi lágrima no lloré con más arena no pero sí entonces le tengo una presión ahora especial y como lo dijo la descripción cuando lo compré es sweet and sad es un perfect balance entre eso creo que elegirlo sin saber y toda la experiencia del blind date y que en verdad el libro me haya gustado hizo que todo me pareciera mucho mejor siento que si hubiera elegido un libro que al final no me gustaba hubiera dicho ah eso no sirve yo tengo que ver el libro y nunca más salí del blind date quizás no lo sé pero al tener tan buena experiencia lo voy a hacer de nuevo estoy segura está desbloqueado como una de mis excepciones lectoras me llama la atención poder elegir un libro sin juzgar su portada sin saber si es conocido o no sin saber ni siquiera el autor sin saber nada más que una pequeña frase muy genérica de la trama y decir ok eso va conmigo lo compro y tener toda la experiencia de descubrir el libro y si te gusta no me encantaría que fuera un libro del cual se sepan más como los que meten no lo vi en otros lados solamente en esta tienda pero busqué en otras plataformas entonces lo encontré en amazon en verdad a un precio bastante normal en inglés pero busqué la versión en español en busca libre y no es carísima 100 soles y es un libro chiquitito no sé si es por la traducción o lo que fuera o por lo que no es tan común pero sí costaba muy caro para Perú al menos pero lo bueno es que está en digital en script lo encontré tanto en audiolibro como en ebook así que pueden leerlo ahí seguramente están otras plataformas de libros digitales o audiolibros y den la oportunidad porque son como 5 horas nada más en audiolibro como le dije es muy chiquito como pueden ver y si les recomiendo que lean algo del cual no han escuchado en todos lados y que si les va a gustar mucho eso creo yo al menos otra cosa muy interesante es que hay una secuela si entonces acá obviamente te introducen a muchos personajes y a la historia y la secuela se llama lo mismo Before the Coffee Can't School 2. Tales from the Café o sea como historias del café y son como 4 historias adicionales en las cuales vamos a repetir algunos de los personajes protagónicos de aquí incluso ya vi un poco en el ebook de script porque no lo tengo en físico que hay una pequeña no sé un árbol no genealógico pero un árbol de relaciones y nada lo voy a estar escuchando y seguramente lo termine comprando también en físico cuando pueda lo siento soy así un libro que me gusta lo tengo que tener en mi libro en fin les dejé 4 estrellas en su libro que me ha gustado mucho que ha sido toda una experiencia y que lo recomiendo mucho también y eso ha sido todo por este video espero que les haya gustado mucho déjenme en los comentarios que les pareció esta reseña leerían este libro con lo que les he dicho o realmente no es para ustedes no se olviden de suscribirse, de darle clic a la campanita, de darle like si les ha gustado el video y cualquier cosa me motiva un montón ya lo saben nos vemos la próxima semana y sigamos leyendo, chao!